Bienvenidos a Málaga, bienvenidos al DES y bienvenidos a 3 días de feria con un stand de sésame que les va a dejar locos a todos. Estoy viendo el stand de la feria de Málaga en realidad virtual y estoy flipando. Bueno, la realidad virtual está muy bien, pero es que este stand en persona es que te llega al corazón, es para flipar. El stand, la idea es que sea una representación de lo que pasa en la oficina. Por una parte trabajando y por otra parte grabando podcast. Es nuestro primer día y hemos tenido altibajos, pero nada que el equipo de sésame no pueda solucionar. Se nos ha roto la mesa de sonido y ha habido drama. Uno, dos, probando, uno, dos, uno, dos, probando. O sea, tío, esto no va, ¿eh? Pero ya está, está solucionado y estamos grabando unos podcast de locos. Cuando te conoces, luego el trabajo en remoto es mucho mejor, pero primero hay que conocerse. A mí me gusta mucho un dicho que es que en una barca el que no rema pesa, ¿vale? Y para que todo el mundo reme a la vez puede funcionar que el CEO lleve bien el barco, que haya alguien que dirija todos los remeros, pero como no se conozcan, la barca no va donde tú quieras. No se van a poder comunicar de ninguna manera. Así es. Nos pusimos a grabar podcast. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Díamos que nos conocía toda la feria, toda la feria. Primer mupi de sésame encontrado en Málaga. Empower your people y encima al lado de Zendaya. ¿Cómo es? A mí no me da la vida para ir a todo, pero seguro que ha estado súper interesante. Aunque parezca el mismo día porque vamos todo el rato corporativos, estamos en el día dos. Y nos hemos tenido que tomar unos cafecitos porque ayer nos fuimos a la welcome party del DES y estamos un poco cansaditos, pero menudo fiestón nos pegamos. Lo dimos todo. He hecho tres de cada. Ella es multitask. Así, sí. Si queréis así, nada, o es de otras. Y es que encima soy maja. Lo tengo todo. Si es que se nos ve desde lejos, es maravilloso. Éxito total. Tenemos a todos los comerciales ocupados con alguien explicándoles qué es sésame. Maravilla, maravilla. Aunque en Madrid no teníamos un stand tan espectacular, pasamos tres días en el South Summit y estos son los highlights. Ya estamos aquí en el South Summit de Madrid. Tres días donde vamos a compartir espacio con empresas súper top del mundo. Así que vamos a ver cómo se nos da. ¡Qué emoción! Isabel, ¿conoces sésame? No, pues somos un software de Valencia. ¡Adiós, sí! Pues el test está siendo súper interesante porque estamos conociendo a gente. Vamos, Javi. ¿Ese no es Pedro Sánchez? Vale, se nos va Javi. Escucha, pregúntale si ficha con sésame. ¡No! Pues ponemos fin a tres días de feria aquí en Málaga. Me he estrenado en los podcast. Nos vemos todos con muy buen sabor de boca porque a la gente le ha encantado nuestro super stand. Así que aquí acaba este Inside Ferias Málaga. ¡Hasta luego!